No me voy a mirar de este sentimiento Se escucha la alegría de los estadios Se escuchan los goles de los narradores Furia Roja para Hinchas de Verdad Vamos a escalar la boca, me voy, vaya al frente Te lo pido hasta la muerte, yo te quiero ver campeón Hola, aquí estamos con Furia Roja TV El programa 100% de América para Hinchas de Verdad 12 años al aire Si usted puede hacerlo, por favor, quédense en casa Dios está con nosotros y Furia Roja TV siempre te acompaña Iniciamos el programa con dos noticias positivas La primera es que el gobierno nacional y de mayor Han autorizado los clubes para los entrenamientos grupales O sea que ya a partir de la fecha América En Cascajal, sede deportiva, puerta cerrada Como lo ven haciendo y así seguirá el resto de temporada Podrán hacer el trabajo grupal Y como lo necesita el técnico argentino Juan Cruz Real Segunda noticia positiva Es que la Secretaría del Deporte y la Recreación La Alcaldía de Cali autoriza a la América para jugar a puerta cerrada Sus partidos del fútbol colombiano en su escenario En el Estadio Olímpico Pascual Guerrero Buena noticia, la entregamos a continuación a nombre de Café Aguilar Roja Calidad certificada, óptica Full Vision JM12 en el barrio del Sena Igualmente estamos con Fritanga La Negra En la avenida Caña Gordas y Neal Televisión en Cali Con Maxi Eventos Quique Aquí está el Secretario de Deportes y Recreación de Cali Carlos Diago en Furia Roja TV Confirmando la noticia América autorizado para jugar sus partidos de la Liga Colombiana Por ahora solo campeonato nacional En el Estadio San Fernandino Sí, la Alcaldía ya dio la viabilidad para que América pueda jugar en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero Que el estadio, digamos, pueda haber competencia del fútbol colombiano Estamos esperando que de parte de la IMAYOR nos pasen los protocolos Que están autorizados por el Ministerio de Salud para los juegos en el estadio Aparte de eso, nosotros venimos trabajando con los equipos Ellos están en fase 1, donde solo es entrenamiento individual Aparte de eso, la Secretaría de Deportes y la Alcaldía Ya tiene unos protocolos de hace más de 3 meses En el Estadio Olímpico Pascual Guerrero para su ingreso Mirave, ¿sabes dónde está todo el Mecato Vallecaucano? En Fritanga La Negra Mmm, aborrajados, empanadas, marranitas, rellena Y las mejores picadas para tus reuniones Hazé tu pedido, llame, 317-652-7777 Atendemos de jueves a domingo y los lunes festivos, ¿sabes? De 11 de la mañana a 11 de la noche Calle 18, 128-135 Avenida Cañas Gordas Estamos ahí enseguida del Colegio Comeba Fritanga La Negra ¡Ven que chiva! ¿Hace cuánto llevas sin hacerte una limpieza de color? Si no lo has hecho, es hora de que arranques ya Aquí te presento este Detox 24 horas de limpieza Un producto que sabe maravilloso, un sabor a mandarina sin contraindicaciones Este producto te va a oxigenar tu sangre, te va a limpiar las arterias Y adicional, te va a hacer una limpieza de Tox completa de color Así que si llevas mucho tiempo sin hacerte esta limpieza Te invito a que uses este producto No tiene contraindicaciones Y además no va a afectar tu flora intestinal Ya que genera evacuaciones sin dolor Así que hazte ya esta limpieza Te invito Es una limpieza 100% orgánica Gracias por seguir con nosotros en Furia Roja TV Más informaciones a nombre de Café Águila Roja Cálida certificada Fritanga La Negra, la avenida Caña Gordas A 200 metros de la Iglesia de la María Igualmente estamos con Óptica Full Vision JM2 En la calle 47 Frente al Coliseo del Barrio El Sena Neal Televisión y Maxi Eventos Quique Todo en publicidad móvil Las carro vallas Las moto vallas en Cali Las consigue con Neal Televisión En el 334-46-72 Más informaciones Juan Cruz Real Ya está haciendo trabajo con América Trabajo defensivo Vamos a ver el equipo Lo mismo que hacía En cuanto a la fase defensiva El técnico Guimaraes Cuatro hombres en defensa Viene trabajando con laterales derechos Por ejemplo Con Arrieta y con Ratón Quiñones A la izquierda ha puesto a Nicolás Giraldo Y también ha hecho la rotación Con Edwin Velasco Y ha hecho un trabajo especial Con la pareja de centrales Pero ya deja ver el trabajo Juan Cruz Real De lo que quiere tener con América Cuatro defensores Cuatro hombres definidos Lateral derecho Lateral izquierdo Y la pareja de centrales Eso es lo que ha trabajado hasta ahora De momento El técnico argentino Juan Cruz Real Eso en la parte Deportiva En la parte Futbolística Del conjunto americano Que trabaja Con un grupo de 27 jugadores Veinticuatro hombres de campo Y los tres arqueros Que siguen siendo Eder Chaus Graterol Y Nicolás Giraldo A propósito Es una pregunta En la voz del hincha Con Marta Escarlata Ustedes Hincha de América ¿Qué arquero quieren ver Como titular Cuando el campeonato comience? Chaus El arquero colombiano O Graterol El portero Venezolano Siguiendo con noticias De Di Mayor Y del fútbol colombiano Esta semana se reúne El presidente La Di Mayor El ministro del Deporte Y el ministro de Salud El médico Fernando Ruiz ¿Qué van a definir? Dos detalles Dos aspectos Muy importantes Fundamentales Para el inicio de la liga Primero, la fecha ¿Cuándo empezará El corneo colombiano? ¿La liga nuestra ¿Cuándo va a iniciar? ¿El 30 de agosto O el 13 de septiembre? Y dos ¿Cuál va a ser la plaza? ¿En qué estadio vamos a jugar? ¿En el eje cafetero? ¿Y también en Tuluá? Son aspectos Que van a resolver Esta semana Entre jueves y viernes Y los vamos a dar a conocer Aquí En Furia Roja TV En todas las redes sociales Así estamos En Instagram En Facebook En Twitter En YouTube Furia Roja TV Una pausa Y ya seguimos Con todos ustedes ¡Gracias! 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 ¡Rellena! Y las mejores picadas Para tus reuniones Hace tu pedido ¡Gracias! 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 ¿Qué va a suceder con la Superliga ¡Gracias! Que sigue en este espacio deportivo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!